Hey, muy buenas a todos gente de los estáis, soy MisterCredo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que han salido un nuevo pack gratuito para todos los usuarios de Playstation Plus, ¿vale? Si no tenéis Playstation Plus pues no lo podréis tener, si sois de PC tampoco, si sois de Nintendo Switch tampoco Solamente son para aquellos usuarios que tengan Playstation Plus en Play 4, ¿vale? Así que nada, voy a deciros como conseguirlo, básicamente lo que tenéis que hacer es iros a la Playstation Store Y aquí pues tendremos que esperar a que nos entre, pim pam, voy a explicarlo tal cual, muy fácil, ¿vale? Le dais a buscar, ok, y ponéis Fortnite, ¿vale? Lo tengo aquí guardado ya, le ponéis Fortnite Y aquí os saldrá un nuevo resultado, ¿vale? Bajáis, 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 bajáis Y como podéis ver justamente aquí debajo, ¿vale? Aquí lo tenemos Battle Royale de Fortnite, pack celebración, Playstation Plus, gratis Le dais a la X, le dais a descargar Y... pues... pues ya estaría, ¿verdad? No, ya está Creo que ya está descargándose, creo, si no me equivoco A ver, creo que ya lo tenemos por aquí Vamos a ver, vamos a tirar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás En teoría... en teoría... ahora mismo si entramos a Fortnite ya lo deberíamos tener Vamos a ver lo que contiene Bueno, gente, pues ya estamos dentro del juego En teoría, ahora sí vamos a taquilla Como podéis ver, pues tenemos un nuevo pico, un nuevo a la delta Y una nueva estela Y pues sería, pues, el pack de la play Controlador, el pico bastante chulo, la verdad, está bastante guapo No sé, es un pico bastante chulo Vamos a ponéroslo, vamos a equiparlo, obviamente También tenemos un nuevo a la delta Que es este de aquí, que en teoría Creo que se mueven los ojos, ¿no? Si no me equivoco ¿O no? Si bien Se mueven locos, está bastante guapo también Vamos a ponéroslo Y tenemos como tercero Y como lo que me mola a mí Es el nuevo... la nueva estela Que para mí yo creo que es una de mis favoritas Mirad esto, mirad qué pasada, tío O sea, son los cuatro colores de play El rojo, el verde, el rosa y el azul De los controles de la X, el círculo, el triángulo y el cuadrado Y está bastante, bastante guapo La verdad, me mola muchísimo Así que nada, espero que os haya molado el tutorial Ya digo, es muy sencillo No sé, sinceramente, si no os sale Ya digo, tenéis que tener el Playstation Plus Solamente Y ya está No tenéis que hacer nada más Buscar Fortnite Buscáis el pack Lo descargáis Y ya lo tenéis aquí En fin, si os ha servido el vídeo Gente, dejad un likeazo Que os agradezco un montón Y compartidlo con vuestros amigos Que no tengan el pack Y no sepan conseguirlo Es muy sencillo La verdad Viendo el vídeo Así que nada Os voy a dejar para completar el vídeo Un poquillo Unos PvP Que hice ayer con Raik Ayer por la noche Vale, empate de juegos Raik juega en PC Como ya sabéis Yo juego en Play Así que está bastante chulo La verdad Nos vemos en el próximo vídeo Gente, espero que os haya molado Nos vemos Chao, chao Chao, chao